¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa favorito en el cual trataremos de resolver los distintos crímenes. Bienvenidos ustedes y desde luego bienvenido desde el otro lado del mundo, Román Rangel. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, Dan. Continuando aquí con más casos para que tratemos de resolverlos. Exactamente. No, no, no. Aquí no tratamos. Hacemos las cosas. Yoda nos enseñó bien acerca de esto. Y el tema de hoy es muy interesante, Román. De hecho, en cierta parte ayuda a justificar los tonos fríos o azules que tal vez podamos tener por acá. Platícanos por qué se escogió este tema. Bueno, hoy vamos a discutir en quién mató a quién mató la creatividad de uno de los directores, pues que alguna vez se hablaron como los más influenciales, los más celebrados, pero que hoy en día lo volteamos a ver con un poquito de tristeza. Nos referimos al buen Tim Burton, quien va a estrenar película en unos cuantos días, una secuela de una de esos clásicos como de los años ochentas que uno pensaba a nunca más vamos a volver a ver en pantalla. Yo sorpresa vamos a volver a ver. Me refiero a Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Entonces, hoy vamos a hablar de Tim Burton. Fíjate, hasta acá se escuchó un rugido de tripas, pero tiene que ver precisamente con la posible necesidad, por lo cual sí ha sido una película que creo que es innecesaria. Pero ahorita que estemos desglosados, sí hay una cuestión importante por la cual se está haciendo. Y hay algo que tú mencionaste, Román, y que yo lo voy a poner un poco en cuestionamiento, porque si no acabamos el programa en diez minutos, estamos de acuerdo en todo. Poca madre, ¿no? Pero que tiene que ver directamente con algo que, para los que empezamos a consumir mucho el cine en los noventas, llegamos a tener muchas influencias y era curioso porque había directores, entre ellos el mismo Tim Burton, que con el simple hecho de que tuvieran un estilo característico, ya uno podía decir, carajo, tiene una visión concreta y es bueno. O sea, Tarantino va a meter sangre y violencia, es buen director. Puedes discutir si es bueno, es malo, exagerado, eso es un tema que nos daría tal vez para otro episodio, pero tiene un estilo característico. Podríamos hablar de las Wachowski, por ejemplo, que también tenían ese tipo de cuestiones. Carajo, Alex Proyas también tiene un estilo visual que funcionó muy bien, creo que en dos películas y después se fue al carajo. No, aquí no se habla de los dioses de Egipto y esas cosas. Y precisamente, Tim Burton. Tim Burton, ¿qué es lo que hace característico su estilo, Román? Pues tiene varias influencias muy obvias que las sigue cargando después de décadas de trabajar. Uno es obviamente el cine gótico, otro es el expresionismo alemán. También tiene estos personajes muy delgados, muy pálidos, sus heroínas casi siempre son estas chicas como que necesitan ser rescatadas por algún tipo extraño, tipo raro, interpretado por Johnny Depp generalmente. Y pues creo que ese estilo ¿alguna vez estuvo de moda o Tim Burton lo puso de moda? Hay que discutir eso, Dan. Rápidamente, sí se puso de moda. Me acuerdo, amigas con las que salía o amigas nada más por ahí de los 2000s, 90s, quienes crecieron con la onda de la película más famosa, que de hecho tienen el título una película de Tim Burton, este, que estamos hablando de, ¿cómo se llama? Tengo el nombre por acá, este, El extraño mundo de Jack. Es una gran cinta de Tim Burton, ¿verdad? Es una magnífica cinta de Burton que no es de Burton, pero técnicamente sí es de Burton porque la produjo, porque escribió el guión, porque hizo el diseño de los personajes desde que creo que iba a la, en la escuela primaria, dicen por ahí. Entonces, pues, generalmente se clasifica una película de Tim Burton, lo cual es una falta de respeto a su verdadero director, que es el grandísimo Henry Selick, director de Coraline, que nada más quiero hacer un paréntesis, el exitazo que ha sido el restreno de Coraline. A mí me da un gustazo, la verdad, porque es una gran película. Sí, sí, sí. Entonces, nuestro reconocimiento a Selick, y era de las aclaraciones, pero efectivamente es Tim Burton's A Nightmare Before Christmas, o El extraño mundo de Jack, porque está basado en los conceptos e ideas de Tim Burton. Obviamente, Selick es el que le da vida, y recordemos que Selick se volvió uno de los directores fetiches dentro de Laika, precisamente por la producción de animación en stop motion, lo cual también ha sido algo que ayudó a que se estableciera la identidad del cine de Tim Burton. Recordemos que tanto esta cinta como la de Frank and Winnie, y El cadáver de la novia, por citar, creo que son sus tres obras más representativas dentro del stop motion, son ahora sí que muy timburtescas, porque él viene de algo que es el anti-Burton, si lo quisiéramos llamar, o Burton es el anti-Disney, si quisiéramos catalogarlo, porque ahí tiene sus orígenes. ¿Cómo es que dio el brinco ahí, y cómo es que llegó a trabajar tanto tiempo y hasta la fecha con Disney? Pues eso es lo chistoso, porque yo leyendo un poquito sobre su biografía, claro, de Wikipedia, porque me da flojera a buscar otras fuentes. Sus inicios es como dibujante, como animador, y justamente es para la casa del ratón. Sus cortos también muy famosos como Vincent o Frank and Winnie, que Frank and Winnie inició como este corto que hizo para Disney, antes de ser la película en stop motion que haría varios años después, y según tengo entendido, a él lo corrieron como animador de Disney, a él lo despidieron, pues porque yo creo que su estilo no encajaba bien con el estilo de Disney, ¿no? Y irónicamente después, técnicamente, si queremos verlo así, El extraño mundo de Jack es una película de Disney, pero es una película de Touchstone Pictures, no es una película de Walt Disney, no sólo porque lo veamos ahorita en Disney Plus, quiere decir que es de Disney, ser parte de Touchstone habla, que está dirigido pues a un público como ya lo hemos mencionado, joven, no es que sea una película para adultos per se, pero creo que la película estaba clasificada como PG, ¿no? Es decir, que la podían ver arriba de 12 años, me parece que es la clasificación PG. Creo que arriba de 10 años, pero bueno, sí, porque el PG-13, bueno, obviamente viene para adolescentes y adultos, pero sí, era como de pre-teens, de pre-adolescentes. Que justamente creo que es la clasificación correcta para esa película, pero sí me parece muy chistoso esta relación que tiene y más adelante también lo vamos a discutir, ¿no? La relación que tiene Tim Burton con los estudios, que parece que no es tan buena al inicio, luego regresa, quizás por el éxito en taquilla, porque creo que Tim Burton, si no hubiera tenido esos primeros éxitos en taquilla, llámese Peewee, el show de Peewee, Beetlejuice y específicamente Batman, que yo ahorita quiero mencionar en un paréntesis que hablemos de Batman. Eso es lo que realmente catapultó a que hiciera sus películas también más personales, como este, el hombre manos de tijeras, pero esas películas también eran producciones de Warner, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves la relación que tiene Burton con los estudios? Bueno, es una relación peculiar porque ha sido el que les ha dado grandes éxitos y grandes fracasos. Una mención rapidísima, él ha estado activo haciendo cortometrajes desde los setentas, o sea, también el hecho de que él llegara a los noventas, bueno, a los ochentas y fuera en los noventas, donde de repente tiene mayor auge gracias precisamente a la segunda parte de Batman, aunque en sí gracias a Batman es donde se establece, porque fue una combinación de factores y es lo que hizo que fuera una personalidad que fuera atractiva para los estudios. Lo primero es porque es un director con una visión, que yo lo cuestiono porque el tener un estilo no significa que tengas una visión y el que tengas un estilo no significa que vas a ser la persona adecuada para cualquier tipo de proyecto. Por eso Disney, si te ponen a dibujar la sirenita y tienes que seguir el libro de estilo, no vas a funcionar. Aquí en México, por ejemplo, hemos tenido ilustradores en su momento y leyendas del cómic o personas infames del cómic, dependiendo a quién le preguntes, como Oscar González Loyo, el cual en su momento hizo a Carmatrón y los transformables en los ochentas y parte de los noventas. Y él era un dibujante muy creativo, muy proactivo, hizo una mezcla muy característica de culturas latinas, se metió ondas orientales que los guerreros Kundalini y pues el proyecto de Carmatrón fue muy padre hasta que tronó porque el mercado no daba para tanto, cosa que ahorita veremos qué onda con Burton. Pero después él decía, no, es que yo trabajo y trabajo dibujando cómics de los Simpsons y fue así de fregón. Si lo dibujas tú o lo dibujo a otra persona porque está siguiendo el libro de estilo, pues honestamente no me hace mucha diferencia. Este, ¿por qué? Porque pues el estilo que se impone es el que está absorbiendo al autor. Y siento que algo más o menos al revés es lo que hace Tim Burton. Funcionó, por ejemplo, con Peewee Herman porque es una... ahí está un tanto mesurado. Y en mi opinión, las películas de Burton, las mejores, para mí criterio es directamente personal, son donde él se mesura y te muestra aspectos más humanos como Ed Wood, por ejemplo, o Big Fish, que en mi opinión son las mejores cintas de él y que aparte se sienten más humanas. Pero en Batman tenemos el segundo auge del cine de superhéroes en Hollywood. Esto se produce precisamente con con Warner y es donde tienes un manejo gótico de sets que el mismo Schumacher lo exagera todavía más. Mira, mis colores de hecho son más como de película de Schumacher hasta ahorita que lo estoy viendo. Este, pero precisamente parte de esos detalles es, se da una gran combinación con alguien que tiene un estilo muy característico, que tuvo ciertas peleas desde luego con el estudio, pero hace gran match con Batman. ¿Tú recuerdas cuando viste la cinta de Batman? ¿Qué impresión tuviste tú y tus compañeros? Totalmente me voló la cabeza esa película. Yo tenía cinco años porque se estrenó en el 89 o en el 90, no recuerdo. 89. En el 89. Tenía de hecho creo que cuatro años, yo soy del 85, pero recuerdo vívidamente esa película. Recuerdo más Batman regresa porque hasta tenía la lonchera y juguetes del pingüino y del... Ya ves que el pingüino anda en los ríos también en un pato gigante. En las alcantarillas. En las alcantarillas, exacto. Así y con obviamente con sus pingüinos con los cohetes que tenían amarrados. Pero justamente esta primera de Batman es una de mis primeras experiencias que yo recuerdo como niño yendo al cine. Y mis papás me llegaron a verlo. Obviamente yo pensando, Batman siempre ha sido mi personaje favorito, aunque yo no me... No crecí con el Batman de Adam West, con la serie de los años 60. Pero de todos modos yo la puedo elogiar por lo que era, un producto de su época. Pero para mí el Batman de Burton fue la introducción que yo tuve al personaje. Después yo tendría una reintroducción con la serie animada de los noventas. Pero a mí me encantó y me encantó específicamente también... Creo que yo no estaba metido en el escándalo, no tenía la edad, pero recuerdo que a pesar de no existir redes sociales, el internet y demás, la gente estaba renuente en aceptar a Michael Keaton como Batman. Exactamente. Entonces, eso me parece como fascinante porque ya desde ese entonces teníamos estos... Estas polémicas de casting. Que como no existe el internet, no se promocionó tanto, pero eso nos lleva un poquito atrás. Beetlejuice, que es del 88, precisamente es Tim Burton, el director de una comedia absurda. Que ojo, porque los ochentas y los noventas eran las grandes épocas de las comedias, comedias adolescentes sobre todo, comedias raunchy también para adultos guarros, desde luego. Y un director de ese tipo de calaña, que solo ha hecho Peewee Herman's Greatest Adventure y Beetlejuice. Y aparte se va a traer a Mr. Mom, perdón, a Beetlejuice como un actor para que interprete a Batman y toma la que le dio cachetadas a todo mundo. Y después, hasta la fecha, ha vuelto a interpretar nuevamente a Michael Keaton, aunque dice que lo hizo por el cheque, lo cual es bastante honesto y se le agradece. Pero es una de las versiones más icónicas de Batman, aunque no puede mover el cuello y te tenía que ver así como que de reojo, porque no podía moverse con la armadura. Esto nos da precisamente la pauta para que tengamos el gran auge. Después tenemos el joven manos de tijera, Edward Caesar Hans. Y es que ahí vemos el periodo de triunfo precisamente que tiene este director, Tim Burton, porque es, Beetlejuice sale en el 88, Batman en el 89, el joven manos de tijera en los 90, Batman regresa en el 92, Edward en el 94, Marcianos en el ataque en el 96, Sleepy Hollow en el 99 y aquí ya como que le empieza a bajar un poquito el ritmo, pero era cada año o cada dos años acaba una película y después llega el planeta de los simios. ¿Qué carajos pasó aquí, Román? Algo tuvo que suceder que no sé si tenga o no que ver también con sus relaciones que tiene con actores fetiches, que justo también vamos a tocar el tema de actores con los cuales se ha involucrado sentimentalmente, como Helena Bonham Carter o en este caso Mónica Bellucci, no sé si tuvo algo con Eva Green, pero en una fase tardía de su carrera también Eva Green creo que protagonizó tres, cuatro películas de él. Yo lo que siento es que el estilo de Tim Burton no lo puedes llevar tan lejos, es decir, no es sostenible y por ende trata de experimentar en géneros que no le acomodan y siendo que el planeta de los simios creo que no se adapta al estilo de Burton y creo que también una película que no se hubiera adaptado, sin embargo ya es legendaria e icónica por lo que hubiera sido, es su versión de Superman con Nicolas Cage, que si quieres también le dedicamos ahorita a una pequeña cápsula porque me parece fascinante, pero creo que las mejores películas de Tim Burton son las que aterrizan el estilo que tiene en historias en las cuales son más fáciles en cuanto podamos empatizar con sus personajes, es decir, sus elementos fantásticos están mucho más mesurados, tú ya mencionaste el ejemplo de Ed Wood, de Big Fish y creo que también, bueno, aunque Big Fish tiene ciertos elementos fantásticos, pero sirve esta historia de padre e hijo que creo que es poderoso, pero también Big Eyes es un ejemplo más reciente de una película que creo que es de los mismos guionistas de Ed Wood que funcionan porque son una versión como mesurada de Burton, pero creo que Burton o funciona cuando él está al 100% o funciona cuando él está como un 25% pero no funciona cuando está en un 50-60%, siento yo, en mi opinión personal. Básicamente estás diciendo, si entendí correctamente, a Tim Burton funciona dosificado y bajo supervisión médica. Exactamente, y una de mis favoritas que comúnmente se habla como una de sus obras menores es Mars Attacks, Marcianos al Ataque, yo soy muy fan, sé que es una película que satiriza la serie B, está basada creo que en estas tarjetas, ¿no? Los marcianos son de una serie de tarjetas y creo que cómics también hubo, pero me parece una película muy divertida, donde no tienes que hacer nada más que apagar el cerebro, tiene un gran reparto, regrese, reencuentra con Jack Nicholson en no un papel, sino tiene doble papel en esa película, como el presidente de Estados Unidos y como un mono de Las Vegas, creo que por ahí sí, sí recuerdo bien la película, pero me parece muy divertida. Pero si quieres, ¿por dónde empezamos con Borton? Nada más, antes de eso, ligera mención, porque si no, las personas que nos escuchen, porque damos noticias del corazón, dijo nunca antes, nadie, este, la primer pareja fue Elena Glicic, precisamente con quien estuvo el 89 al 91, su etapa creativa. Después tuvo relaciones con Lisa Mary del 91 al 2001, que es con quien de las parejas más estables, y después sí estuvo precisamente del 2001 al 2014 con Elena Bohan Carter, y después en el 2015 sí estuvo precisamente con Eva Green, sí fueron sus distintas parejas, nada más para quienes estaban con el pendiente. ¿Y Mónica Bellucci ahorita? Ah, exactamente, actualmente es Bellucci. Maestro, enséñame, ¿cómo le hace este hombre, eh? Pues mira, este, tengo una, es que esa es parte del feeling que lo hizo popular, y cuando hablaba de mis amigas y, este, citas de la universidad, es que a mí me gusta el, el, el tipo de, el rarito gótico, darketo, este, medio emo, o sea, tiemburquesco, porque es fascinante, y hay mujeres que se sienten, y hombres también, y personas en general, no, no, no vayamos en cuestiones de preferencias o géneros, que es un perfil que les atrae mucho. De hecho, este, si has visto las cintas animadas más recientes de Hotel Transilvania con esta, con Adam Sandler, la hija es de las figuras más buscadas para los cosplays femeninos, y ves a actrices de cosplay, a intérpretes de cosplay, que, que bien se ven con eso. Entonces, es ese tipo de fetiche, y yo ahí reconozco que, por ejemplo, ese personaje que mencionas, así como que, hola, sí, ¿cómo estás? Este, te puedo enseñar, este, las gárgolas de mi cuarto. No, espérame, este, son cosas que podrían funcionar por allá. Pero ya me desvíe tanto, ya, ya, ya vimos sus, sus secuencias, este, emocionales. Refresca la memoria a, vamos ahorita a hablar de él. Eh, es que hablamos de Beetlejuice, porque justamente aprovechando el estrés, ¿no? ¿O nos vamos a Batman? ¿O dónde quieres empezar? Pues mira, eh, más bien, eh, podemos medio mezclar todo. Como mencionabas y hablabas hace rato de la, de la dosificación de este de Burton, hay cosas, y fíjate, yo creo que ahí comparte vasos comunicantes con otros directores como Wes Anderson, yo mencionaba Tarantino, que son fáciles de meter en, casi, casi, te le puedes preguntar a ChatGPT que te haga un guión o un estilo basado, este, a un, a una imagen basada en los estilos de estas personas, y vas a encontrar las cuestiones características. Wes Anderson lo mencionó porque es muy fácil de copiar, hay un vídeo muy famoso, por ejemplo, de los X-Men, si los hubiera hecho Wes Anderson, y curiosamente, Tim Burton hizo sus propios X-Men, ¿no? Con la casa de niños súper dotados de, ¿qué? Miss Pellegrin, o algo así se llamaba. Sí. Entonces, nuevamente, ahí es Tim Burton, ahí no termina de funcionar, y precisamente es durante esta búsqueda en la cual quiere, quiere ver cómo tratar de, de redescubrirse, pero también recordemos que dentro de lo que se estuvo produciendo para, concretamente para Disney, que es su casa, y donde por alguna extraña razón, gracias a las relaciones, entonces no es tan extraña la razón, sigue haciendo producciones y ha hecho cosas muy fallidas. Me gustaría hablar tal vez de dos, este, que son Alice in Wonderland, que hasta tuvo secuela, creo que la secuela no la dirigió, ¿verdad? ¿o sí? No, no la dirigió, la produjo, creo. La produjo, y la otra es esta, la de Dumbo, que esa casi nos lo lleva a la depresión, pero bueno, con Disney, fuera de los primeros casos, ¿crees que ha funcionado su carrera o no? Híjole, yo creo que no, pero definitivamente le ha resultado en sus películas, bueno, creo que Dumbo no le fue nada bien en taquilla, pero creo que Alicia en el País de las Maravillas fue como el patrón claro de estos remakes en live action que son tan, pues, lucrativas para el estudio hoy en día, pero yo creo que parte de quién mató la creatividad de Tim Burton, si es que alguna vez lo tuvo, entre paréntesis, título completo, es la casa del ratón, yo creo que es Walt Disney, o sea, quien lo, o sea, no quiero decir que él tiene la culpa, y al final, pues, trabajo es trabajo, pero creo que Tim Burton, es que hay que empezar, pues, como que mencionando, así como, ¿cuál es el objetivo de Tim Burton desde temprano en su carrera? Creo que, como mencionabas, es un autor muy idiosincrático, obviamente sus fetiches, sus pasiones, esas películas antiguas con las que él creció, con Vincent Price, el cine mudo, se nota muy presente en las obras tempranas, pero creo que también ese éxito de las películas como Peewee, como Bill Jussie, como Batman, pues, cada vez lo alejaron más de ese estilo, y creo que nunca pudo regresar del todo, pero tampoco creo que sea mal otra vez, ¿no? Pero creo que en Disney encontró un cheque fácil, o sea, evidentemente, y más con esas dos películas que mencionabas. Que curiosamente, con Frank and Winnie, como que trata de regresar, pero al hacer una película de algo que era un cortometraje, es este... Tal vez... Me suena... Tira mucho. Sí, se lo recetó su terapeuta, pero no tenemos por qué verlo en pocas palabras, ¿no? Sobre todo porque, nuevamente, Big Fish es una historia muy emocional, como yo lo mencionaba, y que viene precisamente después de hacer El Planeta de los Simios. Entre estas dos películas hubieron dos años, por lo cual es un director bastante prolífico. Ha hecho... Creo que 40... Entre series y películas ha hecho 40 producciones en general, pero precisamente es parte de lo que le ayuda. Ojo porque también la de Sun y Todd, queriendo o no, aunque es con actor fetiche y con su pareja del momento, con Elena Bohan Carter y todo, lo cual me hace preguntarme si ha tenido sus quereres con Johnny Depp porque es su fetiche y no sé de qué manera, pero bueno. Pero funciona muy bien. Es un musical gótico, con sangre y con navajazos, que creo que dentro de todo funciona bien. Y como que ahí nos daba esperanzas, ¿no? De que tal vez Tim Burton todavía puede ofrecernos más cosas. Pero sorpresa, ¿verdad? ¿Qué más hemos encontrado en su carrera? Sí, el caso de Sun y Todd, yo creo que hay que adjudicarlo al autor original de la música, que es el gran Stephen Sondheim, que yo creo que la música es fabulosa y por eso sigue representando esa obra de teatro en muchos lugares. Lo mismo diría yo de su colaborador habitual en la música, que es Danny Elfman, también vocalista de Oingo Boingo, por ahí si han escuchado la banda, es muy chido. Yo, por ejemplo, acredito también el éxito de El Extraño Mundo de Jack con la banda sonora de El Extraño Mundo de Jack, que es totalmente icónica, porque recuerdo también, yo todavía tengo edad, porque tenía nueve años cuando salió esa película. El Extraño Mundo de Jack fue un fracaso taquillero en todos lados. Esa película adquirió estatus de culto una vez que llegó a los formatos caseros. Y yo me acuerdo que por alguna razón la gente no fue a verla al cine, pero la descubrió y de ahí fue creciendo, creciendo y ya después ves juguetitos de El Extraño Mundo de Jack en todos lados. La gente se disfrazaba igual de Jack y de la... ¿Cómo se llamaba la novia de Jack en la película? Se me fue su nombre. Sally. Sally. Entonces, creo yo que la música de Swin y Todd, la música de estas películas también es icónica. Pero también, por ahí hay otra película con actores fetiches, llámese Johnny Depp, y aunque creo que solo salió en una película, pero parecería que es parte del repertorio de Tim Burton, es Christina Ricci, en El Ginete Sin Cabeza, que sigue siendo una de mis películas favoritas de Tim Burton también. Porque también, es que creo que aquí hay un patrón. Es como Tim Burton y su pareja creativa, es decir, la historia, el guionista, cómo hace match con su estilo. Y creo que Sleepy Hollow, contando una leyenda urbana como ya clásica, que creo que hay una versión animada de Disney, de Walt Disney, de la leyenda del Ginete Sin Cabeza, queda muy bien con su estilo. Creo que Swin y Todd, por ser un musical hiperviolento con gore y todo el estilo, queda muy bien con Burton. Pero el planeta de los simios no queda con Tim Burton, ¿no? A lo mejor Mars Attacks tampoco quedaba muy bien, pero pues ahí creo que podría yo considerar una excepción. Que es muy mala película en sí, pero es tan divertida. Es que yo, bueno, aquí tendríamos que entrar a esas de, ¿tú crees que hay películas malas a propósito? Pues depende. Mira, esa pregunta se la podríamos hacer a nuestro amigo, que seguramente nos está viendo a Kristoff, que él hizo una película mala a propósito, aunque eso para mí no tiene sentido, pero bueno, es su historia. Y a los fans, por favor, si ustedes nos escuchan a través de Spotify, este, hace poco nos cayeron un montón de comentarios y calificaciones de media estrellita o nada de estrellitas, porque alguien descubrió un video donde critico cuestionamientos de Kristoff hace tres o cuatro años, lo descubrieron ahorita y nos bajaron las calificaciones de estar en 4.8 a bajamos como a dos punto y feria, entonces, si ustedes nos escuchan Spotify y les gusta este contenido, échenos la mano para contrarrestar a esos fans pederos, pero bueno, perdón, regresemos al tema. Oye, rapidísimo, estaba revisando El Extraño Mundo de Jack fue un fracaso en taquilla a nivel internacional, solo recaudó 14 millones, la película costó 24 millones ya con el ajuste inflacionario, creo que fueron como 18 en su momento, pero en Estados Unidos recaudó 87 millones, le fue súper bien, ¿eh? Ah, en Estados Unidos? Sí. entonces no me llegó ese, bueno, es que era un niño, ¿no? No veíamos las estadísticas de la taquilla en Estados Unidos, pero yo recuerdo que en México yo fui a verla al cine, o sea, pero hasta recuerdo, la sala estaba vacía, no sé si duró más de una semana, o sea, en realidad puede ser cosa de marketing, no lo sé, pero como que no conectó aquí hasta después, ¿no? Pero pues qué curioso que en Estados Unidos sí fue como un, me parece como curioso también esto de las taquillas donde a Estados Unidos le va muy bien y en otras partes le va muy mal, hace poco leí el caso, por ejemplo, de la de Tornados, a Tornados le fue extremadamente bien en Estados Unidos y le fue bastante mal a nivel internacional considerando que la original Tornado le había ido muy bien a nivel internacional, ¿por qué? No lo sé. Ese es otro gran misterio que tenemos por allá, pero bueno, a ver, hemos revisado un poco de su carrera, ya hablamos hasta de su vida emocional, vimos una cuestión, este, Dumbo, Dumbo después de que hace esta película, ¿qué pasa con Tim Burton? Cae en la depresión, se mete muy durísimo en las drogas, está casado con Mónica Bellucci, entonces pues quisiera pues caer en, tener este tipo de recursos como para tratar de subir el ánimo y este, reconfortarse y no hacer nada y nada más quedarte encerrada con tu esposa, si es ese caso en particular, pero su gran relanzamiento que tiene en su carrera, que nuevamente, es que en serio, viendo su trayectoria, saca películas cada dos años, cada año, entonces de repente decir que Tim Burton ha tenido una especie de retiro en lo que se busca a sí mismo y que hasta que no le llega tal vez otra oportunidad, este, se renuncia al cine, o sea, Nicolás Pérez ha tenido una pausa más extensa entre su última película y la que se viene que Tim Burton, pero gracias al dinero de Netflix que estaba dispuesto a pagarle a todo mundo, dijeron, ya sabes, Netflix es la fórmula y es básicamente, yo quiero tener lo que te ofrecen otros estudios y otras cadenas, pero en mi catálogo barato, ¿qué es lo que me falta? Tener una producción original gótica, característica, precisamente de Burton y eso nos lleva a miércoles, yo no he visto la serie pero sé que causó este gran revuelto, ¿tú viste Wednesday? ¿qué tal te pareció Román? Sí, sí, sí la vi, me pareció buena, bueno, es lo que, la cuestión de ir con expectativas básicamente en el suelo, yo pensaba que iba a ser una literal, una porquería, yo el único aprecio que le tengo a los locos Adams son las películas de los noventas de Barry Sonnenfeld, que me parecen las mejores películas de Tim Burton que no dirigió Tim Burton, siguen siendo comedias increíbles y se va a estrenar la segunda parte, Adam's Family Values en 4K, poco, me tiene muy emocionado porque esa es una de mis películas, una de mis secuelas favoritas de toda la vida y una de mis mejores películas, el punto es que yo tenía mis dudas, hace poco se estrenó también dos películas que son versiones animadas de los locos Adams que estrenó, no sé si fue Sony o qué estudio la sacó para un público infantil, entonces, decir que Tim Burton iba a regresar ahora dirigiendo una serie que ojo, solo dirigió los primeros dos, tres capítulos, creo, en realidad tiene, los showrunners, son los showrunners de, hizo cuatro episodios, sí, y si el cogo escribió, a ver, ahorita voy a averiguar el texto, pero a ver, dale, 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 sí, que los showrunners que ahorita son Miles y Go, creo que se apellidan, son los showrunners de Smallville y de otras series que han hecho, han trabajado en televisión muchos años, evidentemente son buenos en lo que hacen, pues prácticamente el show me pareció una versión muy interesante, una versión claramente juvenil, pero seamos sinceros, el show fue un hitazo no por Tim Burton, no por lo bien escrito que estaba, sino por Jenna Ortega, que me parece que es una de las actrices promesas ahorita que mejor ha funcionado en, curiosamente, en el cine de horror, algo que ella menciona que no buscó porque no es fan del cine de horror, pero tanto en las franquicias de Scream, como en la de X, de Ty West, pues ella ha hecho ya su nicho como una Scream Queen, entonces creo que Wednesday o Miércoles pues tiene su éxito por ella, pero también hizo que Tim Burton no solo conociera a estos creadores que son los guionistas de Beetlejuice, Beetlejuice, sino también que ya Jenna Ortega se convirtiera en su nueva actriz favorita, digo, todavía no lo sabemos, apenas llevan dos proyectos juntos, pero Wednesday le di muchas vueltas al asunto, me pareció buena. No, te preocupes, y sí, ya está viendo, es que también es parte del gancho y es, curiosamente Tim Burton tiene el efecto desde El Extraño Mundo de Jack, donde le agregas a, en este caso, Adam's Family fue una franquicia conocida, bueno, no sé si exactamente franquicia porque aunque sí ya se ha expandido en distintos terrenos como animación, serie de televisión que es su origen y películas, no está como al nivel de una mega franquicia, pero sí ha estado en distintos medios, pero pues esa serie y películas existieron sin ningún problema sin Tim Burton, pero de repente si dices, la visión de Tim Burton es de, ah, claro, el creador, el showrunner, no, ni es ni showrunner, ni guionista, hizo lo que le decían los guionistas. Es director por encargo. Exacto, es un, me atrevo a decir que es al nivel de varios hacks que precisamente te encuentras, que ojo, no lo digo de manera despectiva porque gracias a estos hacks es que la industria de Hollywood funciona y podemos poner a figuras tan despreciables como Brett Ratner que son hacks, o sea, no los contratas porque son buenos, pero son personas que te hacen películas que recaudan dinero y que hacen que la maquinaria funcione, entonces Tim Burton se volvió en un hack, despertó la atención de otras generaciones, nos queda la duda si después de Mónica Belushi efectivamente sigue, ahora se va con Miércoles, pero fue una especie de revival y eso nos lleva su película más reciente que para cuando saquemos este episodio pues desde luego ya van a estar esperándola muchos ansiosos y no podemos decir su nombre tres veces porque ¿qué nos va a pasar, Román? Nos va a demandar Warner. Sí. Oye, nada más antes de entrar de lleno a esta secuela me hiciste pensar y haciendo un paralelo sobre si Tim Burton es un hack por aceptar una franquicia que evidentemente lo único que hace es como poner su cara de, miren, Tim Burton presenta ¿qué pasa con Rob Zombie y The Monsters? Y yo sí la vi. Perdón que te hice recordar esa película que sé que tú la viste completa, yo no pude pasar de 15 minutos, honestamente, yo trato de ver todas las películas, esa película me quebró, perdón. Sí, tenemos un grupo de apoyo precisamente en el Discord de Charlas y Palomitas enfocado en eso que es este, te la cuento para que no la veas. Habemos quienes nos sacrificamos, tú te has sacrificado, Ruido se ha sacrificado también por nosotros, de repente también varios miembros de la comunidad lo hacemos. Híjole mano, es que, y esto, para regresarlo a Tim Burton, yo digo que Tim Burton no es buen director. Tim Burton no ha tenido creatividad, pero tiene un estilo característico y lo demás, el público es lo que trata de rellenar para, si te gusta su trabajo, es porque es bueno, no porque me gusta un estilo visual, que te pones a verlo y hay películas que no han envejecido muy bien, o sea, incluso las mismas de Batman, ¿por qué se da tanto el brinco cuando surge lo de las cintas de Nolan? Y ojo, porque ahí siempre tengo que hacer la corrección. Hay quienes dicen, ay, es que se hace un Batman realista, claro, tan realista como un mega millonario que se disfraza de murciélago. No, 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 las películas se hacían en set y tú ves los sets de Batman y Batman Returns que por más precioso que se vean, son entornos controlados que se ven de cartón y las acciones que ahí ocurren no tienen peso por más padre que se vea todo lo que está ahí porque nuevamente tiene que ver con el expresionismo alemán, con distintas influencias, pero es precisamente donde tenemos esa especie de brinco y el señor White Zombie, Rob Zombie, no es buen director. Ahí de entrada no ha logrado hacer algunas cosas más o menos interesantes y ojo, yo tampoco soy un buen director entonces estamos en la misma, estoy en la misma categoría que ellos dos yo creo. Pero ellos dos son un caso, ahorita se me ocurrió de la nada, no tenía ni pensado mencionar a Rob Zombie pero si te das cuenta su primer película que es La Casa de los Mil Cuerpos también es una película que todo su estilo depende de un estilo del cine que él veía en este caso el cine de Grindhouse, Slasher y demás entonces él es un cineasta que no tiene como tal un estilo propio también tiene actriz fetiche en este caso su esposa este que ¿cómo se llama? que también la conoció haciendo esa primer película y ahorita se me fue su nombre sé que se apellida Zombie también porque se cambió Sheryl Lee no creo que no Sheryl Sheryl Zombie algo Sherry Moon Zombie sí Sherry Moon Zombie que por cierto a mí me cae muy bien en lo personal hasta en los trabajos para su esposo que evidentemente tampoco podría decir que es una gran actriz pero funciona dentro de ese universo pero no dirías que Rob Zombie es la versión fallida de Tim Burton híjole necesita o sea básicamente voy a darle el maleficio de la duda y es que necesita el guión correcto y el estilo correcto porque lo que pasó con Tim Burton y que le ayudó un chorro es la música de Danny Elfman con quien de repente se vuelve una mancuerna y a mí me gusta a mí me aburra la música de Danny Elfman de muchas películas posteriores y prefiero más su estilo de rock por ejemplo como en cintas como la de Wanted donde de hecho lo escuchas a él cantar con varias de las rolas más que el estilo de hagamos onda voy a hacer colaboración con Tim Burton entonces le faltaría el guionista y tal vez alguien que le haga la música adecuada y aquí hay una cosa que yo creo que también aplica en este caso a Burton y a otros directores un productor que lo ponga en cintura y que lo haga que se apegue a contar una buena historia porque recordemos casos como el mismo Nolan que hace excelente mancuerna desde luego con su esposa de hecho los dos Nolan hacen excelente mancuernas con sus esposas para desarrollar proyectos porque les ayudan como que a tratar de mesurar o controlar ideas y en este caso bueno Sherry no le ayuda mucho a Zombie porque pues le va a decir que todo que sí pero a quién le pondrías de guionista tal vez fíjate que eso está interesante te imaginas algo Ty West escribiendo el guión ay Dios no sé si le darían la torre Zombie más bien yo creo que sí porque Maxine no tuvo el mejor de los guiones que recientemente tuve la oportunidad de ver esa película pero nada me parece curioso estos directores otro director que yo incluiría si lo comparara Borton es Eli Roth lo iba a mencionar dale otra vez inicia su carrera haciendo homenajes a películas de serie B baratas slashers trata de expander su carrera a películas tanto infantil como franquicias populares Borderlands que tuvo que creo que fue apabullantemente odiada por todos y en taquilla le fue ha sido de los peores fracasos del año y creo que para Lionsgate representa otro fracaso mal en un muy mal año fiscal pero es curioso que también estos directores no tienen ese control no tienen esos guionistas que le pudieran o sea yo soy fan de Eli Roth nada más con la película de Thanksgiving que me pareció divertida no es una gran película igual que Rob Zombie tiene un par de películas pero cuando también les dejan en cargo franquicias en el caso de Rob Zombie Halloween Halloween fue horrible no sé si hay alguien que defienda la versión de el remake o no sé si a reboot remake de Halloween pero creo que estos directores si tuvieran como una guía podrían entregar películas valiosas ¿estamos de acuerdo o no? Odio decir que sí porque ese no es mi papel debo de pelarme contigo sí y a eso le agregaría y la razón por la que quería mencionar a Eli Roth también y qué bueno que lo hiciste es Borderlands es un caso aparte porque el proyecto se congeló tuvo reshoots etcétera entonces creo que podemos culpar de esa película que yo no he visto de su fracaso un 70% a Eli Roth y el otro 30% por otras cuestiones Eli Roth al productor a Avi Arad ese señor el genio de Sony hay que hay que dedicarle un programa a Avi Arad porque parece que todo lo que toca aunque tenga éxito creativamente es una basura pero bueno no vamos a hablar ahorita de Avi Arad pero gracias a él existe el universo Marvel ahí sí hagámosle como queramos pero mira por ejemplo tú mencionaste una la serie la serie de Hostel de Hostel queriendo no fue más exitosa que 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 mala este Green Inferno que es un pues yo creo que es interesante no es la gran película de hecho saludos a Chris Bringas creo que la vi con ella en un festival de Morelia cuando yo iba al festival de Morelia imagínate este este pero ha hecho cosas también muy malas Eli Roth y él no es hack en sí pero lo que pasa es que tiene amigos en los lugares correctos Cuenti Tarantino y tal vez a nivel producción este pues los contactos de Disney o contactos de Warner que ha tenido este Tim Burton le han ayudado pero es algo que curiosamente yo platicaba con alguien que es también parte de la la churro comunidad que tenemos en el Discord el buen Hard Pop o Álvaro cuando hablaba por ejemplo de Steven Spielberg y uno de los detalles que yo mencionaba es de que sí Steven Spielberg fue básicamente el creador del blockbuster y no me refiero a las tiendas que ya no existen de renta de video pero básicamente él es el que hizo que los blockbusters funcionaran durante los 70's los 80's y parte de los 90's pero actualmente es triste y lo mencionamos cuando hablamos de por qué ya no hay tantos grandes presupuestos para grandes directores Spielberg no es garantía de taquilla y Tim Burton pues pasó por una etapa muy gloriosa ahorita como que se está reinventando y es lo que vamos a ver concretamente con Viril Juz Viril Juz Viril Juz porque precisamente no es un imán de taquilla yo creo que ha sido más positivo su balance que negativo pero nuevamente si llegara Tim Burton contigo y eres una productora independiente ¿tú lo contratarías? pues sería algo similar con Steven Spielberg y es de que oye ve su tracking record de los últimos años y pues no es el gran imán de taquilla sus películas son maravillosas y te mueve la cámara como nadie y sabe contar historias pero esto es negocio y recordemos que Hollywood y es de las grandes reglas Hollywood es un negocio de hits ¿cuál fue el último gran hit de Tim Burton por ejemplo? pues no fue Frankenweenie vamos a revisar tuvo una después así es como también creo yo que este ahorita en lo que Alice in Wonderland la primera Alice in Wonderland fue después de Frankenweenie ok no esa le fue esa rebasó creo que el billón de dólares en Estados Unidos fue esa y fíjate una que olvidamos y de hecho yo tengo el tráiler en celuloide es de Charlie la fábrica de chocolates es su segunda película más taquillera seguida de Batman y oh Dios mío la cuarta es el planeta de los simios entonces este creativamente ah carajo y la quinta fue Dumbo entonces si el planeta de los simios y Dumbo fueron de sus más taquilleras le fue mal pero también hay que considerar esto o sea taquillera en relación a presupuesto porque Dumbo fue una película mucho más cara que las películas que hacía en los noventas quiero pensar pero recaudó 349 millones que es bajo para los remakes de Disney Aladino y el Rey León hicieron más de un billón si que de hecho hay el red de los remakes y de las reinvenciones y gracias a eso ha logrado hacer películas más propositivas es nuestro amigo Guy Ritchie él si ha logrado hacer con Aladino se forró de billetes y les fue bien a la compañía también oh Dios santo bueno Tim Burton Tim Burton ¿qué cosas se nos están olvidando al respecto? ya vimos parte de su trayectoria vimos sus actores actrices relaciones fetiches yo digo que es una persona de un solo de un de un solo estilo y eso es lo que hace que las personas lo recuerden no necesariamente que por eso sea un buen director yo digo que nunca tuvo una creatividad per se digo el hacer dibujitos de un estilo en particular se necesita talento yo no tengo talento para dibujar por ejemplo este y eso es algo que ha logrado explotar muy bien tú mencionas que quien mató su creatividad fue Disney ahora bien ¿qué es lo que te gustaría ver en un siguiente proyecto de Tim Burton? mira a mí mi película favorita de Tim Burton siempre va a ser y por mucho Ed Wood a mí esa se me hace genuina una obra maestra y ya por el hecho de que la dirigió para mí es como le voy a justificar muchas cosas es como Paul McCartney puede hacer chorrocientos mil discos pero nunca voy a olvidar que es un Beatle para mí Tim Burton y además aprecio por ejemplo hablando de Beatle Juice si quieres entrar en su última película en su película más reciente más bien me parece una película que yo volví a ver hace el año pasado me parece no me encantó la recordaba no sé a lo mejor es parte de la nostalgia pero la recordaba como mejor estructural es una película bastante caótica digo que parte de su encanto es ese aspecto como artesanal que tiene pero tampoco es una película así que tú dijeras wow una gran película que merece una secuela pero honestamente parte de mí tiene un poco de fe a la segunda parte de Beatle Juice Beatle Juice o sea ¿por qué? porque creo que Michael Keaton ha probado que es un grandísimo actor lo quiero ver ahora sí que desatado como Beatle Juice que creo que es uno de esos roles que pues él hizo lo que quiso junto con Burton y crearon este personaje icónico que curiosamente yo me crié no con la película de Beatle Juice con la serie animada de Beatle Juice no sé si tú recuerdas la caricatura que salió en los noventas donde al parecer todo el el edge del personaje todo lo que lo hacía divertido y memorable lo quitaron lo hicieron básicamente un personaje infantil de caricaturas pero yo tenía la edad así que pues es lo que yo me acuerdo pero quisiera ver un Tim Burton es que voy a caer en una contradicción porque no me gusta decir que quiero ver a un director haciendo lo mismo ni cayendo en las trampas de hacer algo nostálgico así de ah queremos ver tal como Danny Boyle regresó a los personajes de Trainspotting con Trainspotting 2 eso es algo que yo no quiero ver en lo personal que hueva pero a la vez quiero ver si en un mundo de donde todos son efectos visuales películas de Marvel explosiones hay lugar para una película como Beatle Juice eso es así como para mí es un experimento y si de verdad le va bien y funciona a lo mejor podría jugar en ese en ese como sandbox que le dicen en inglés en su cajita de arena en su cajita de arena y podría tener éxito creo que la serie de Wednesday también le dio mucho pegue con los jóvenes entonces en la segunda temporada no sé si él va a dirigir todos los capítulos de la segunda temporada algo así leí que él iba a estar como mucho más involucrado en el proceso de la segunda más que en la primera pero eso o sea me gustaría ver a Tim Burton ver si el Tim Burton de los ochentas noventas todavía puede coexistir en el en los dos mil veintes eso es la única curiosidad que me da ok y aquí un pequeño detalle porque Tim Burton de hecho cumple años cumple años hace dos días no sé si te invitó a la fiesta no pero feliz cumpleaños Tim Tim si nos estás viendo brother este danos chamba no este cumplió 66 años y también ahí es una de las cuestiones este yo honestamente estoy más interesado en ver voces más nuevas porque también es lo que pasó y nos pasa a unos que ya somos lo veo con compañeros este del gremio y no necesariamente el gremio donde si yo sé que 1999 fue uno de los grandes años en la historia del cine en toda la historia y es irrepetible porque surgieron tan solo en ese año 32 películas que cualquiera pudo haber estado nominada para para los premios Oscar y que actualmente si surgieran este dirías es obra maestra y la mejor película del año y todas esas las tuvimos casi casi una por semana en ese periodo Tim Burton ahorita tiene 66 años eh sí que sigue haciendo obras porque chamba es chamba y se debe de respetar también la trayectoria que tiene nos guste o no nos guste pero es alguien que que ha influido en la cultura popular ha influido en el cine eh pero a mí me encantaría verlo haciendo a ver y no sé si me puede reclamar mentar la madre cancelar o aplaudir por esta propuesta a mí me encantaría ver algo donde creo que su estilo funcionaría y no cae dentro de las cosas que ha hecho un remake de Weekend at Bernice con el cadáver y esas cosas este no sé podría quedar simpático haciendo una comedia donde se sienta que se divierte que no exagere tantos los estilos pero que si tenga como que su ondita tal vez con jugando con realismo pseudo mágico este funerario llamémosle de una manera como lo ha hecho este en Big Fish que para mí es una de sus mejores películas este ahorita me quedé pensando imagínate un Weekend at Bernice pero en el estilo de películas de los años treintas o cuarentas también tal vez este se vería muy bizarro pero bueno sería algo que a mí me encantaría ver este no sé productores de Hollywood llámenme este les puedo presentar el pitch Román no te gustaría ver eso pues mira me gustaría ver quien la dirija yo estoy ya ahí porque suena bastante interesante pero sí es que también como que hablar de que Tim Burton haga algo nuevo en este punto de su carrera es absurdo pero también hablando de cineastas que ya tienen una trayectoria larga y siguen haciendo películas pues tampoco los descarto siendo que exactamente me leíste la mente George Miller está haciendo grandes películas y creo que va a ser la última vez que vamos a ver algo en el mundo de Mad Max lo cual me parece una lástima pero de nuevo regresando a esta cuestión de directores que si los si los sueltas te van a hacer una película mala pero si los empiezas a jalar darles un buen guión tener un productor que los entiende que los restringe que los limita y los controla a lo mejor sale algo bastante bueno entonces no sé si alguien sea capaz de decir a Tim Burton Don't Go Full Tim Burton pero eso me gustaría ver y a lo mejor encuentra como una nueva fase de su carrera y ciertamente no quiero verlo deprimido y si el hombre quiere seguir trabajando y hacer mil películas pues quien soy yo para decirle que no lo haga si y a final de cuentas bueno estamos nosotros únicamente siendo comentario entonces este recordemos y que haga su Superman por favor que ahora que le den dinero para hacer su Superman que necesitamos ver esa película a pesar de que yo odio el Superman y hubiera sido una porquería de película porque el guión de Kevin Smith por ahí dicen las malas lenguas era bastante malo que ni al mismo Tim Burton le gustaba pero que hubiera sido de ese Superman y no me digas que hubiera sido lo que vimos en The Flash por favor que eso tampoco voy a fingir que no vimos la pelea entre un Nicolas Cage mal hecho y una araña gigante por favor que es precisamente lo que quería el productor y eso venía en el guión solo que ellos les falló porque Superman debería usar una gabardina negra porque era lo que se pedía en los momentos sí fíjate que esa película fallida que nunca se logró nos dio grandes momentos y grandes anécdotas hay un tremendo documental sobre esa cinta que desafortunadamente falleció el director de la misma y yo creo que esa vive mejor en nuestra imaginación y nuestros corazones más que en el mundo real pero Dios bueno ahorita con el revival estratégico estratégico de Nicolas Cage porque recordemos que es sin duda es uno si no es que el actor más comprometido que existe y que muy pocos entienden en realidad el nivel de compromiso que él tiene con los papeles o sea ni su hermano ni su familia entienden la manera en la cual él se mete ni el tipo de escuela porque yo creo que él hizo su propia escuela y diría no a mí no me gustaría ver eso pero ahorita pensando en el Nicolas Cage de las últimas películas es así de creo que tal vez ya estaríamos listos para ver esa obra no sé mira quizás no Superman pero pues sería ¿cómo se llama el papá? es Yorel el papá de Superman pues podría ser un buen Yorel yo Nicolas Cage soy muy fan y a lo mejor luego le dedicamos un programa a Nicolas Cage pero me preocupa mucho lo que está pasando con la producción de Spider-Man Noir que se están inflando los presupuestos tanto y no quiero que lo cancelen porque quiero ver a Nicolas Cage en ese papel me encanta su versión de bueno solo lo escuchamos pero una serie de Spider-Man en los 30 en blanco y negro con Nicolas Cage ya inyéctenmelo en las venas por favor si no y es que aparte tiene frases tremenda memorable tremendamente memorables como lo que el viento lleva y esas cosas ¿no? ¿de dónde viene el viento? pero bueno eso ya lo veremos podría ser un programa que discutamos a continuación pues vamos a terminar precisamente esta sección hablamos sobre la creatividad de Tim Burton si en algún momento efectivamente la tuvo si no ¿qué es lo que ocurrió? tu diagnóstico Román solo para corroborar fue que la tuvo o no la tuvo ¿quién se la mató? la tuvo de joven se estancó ahí quedó produjo algunas películas interesantes luego perdió esa creatividad la recuperará solo el tiempo lo dirá estaremos ansiosos para ver qué pasa con la cinta de Viril Juice Viril Juice y bueno honestamente la publicidad que hizo cierta marca refresquera con bebidas de naranja está bien padre no porque alguien haya tenido que ver con algo de eso precisamente no es que la neta esa campaña está muy padre aunque el refresco de Panta Verde sabe peculiar pero bueno y yo digo que Tim Burton pues es una persona que impuso el estilo más que el talento pero pues eso no hace que sea necesariamente desechable Román ¿a ti dónde te pueden encontrar? me encuentran en redes sociales como Marcador00 ahí sigo en la gran X o en Twitter también si quieren encontrar como Román Rangel en Instagram perfecto y a mí me encuentran en Blue Sky que nadie me sigue por allá bueno no si me siguen personas pero no hay comunicación por allá en Threads también en X ya ni lo pelo la mejor manera es en el Discord de charlas y palomitas y gracias a los que nos estuvieron acompañando desde luego gracias a los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch gracias a los que nos apoyan con sus colaboraciones en el Patreon ya que gracias a eso buscamos traerles más diversidad de programas no únicamente un tipo hablando aquí tienen dos tipos hablando lo cual es completamente novedoso y van a ver los nombres de todos los que nos apoyan a continuación gracias a todos bye nos vemos ¡Gracias por ver! 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 ¿Cuándo es la fecha de estreno en Estados Unidos? En septiembre, ¿no? Sí, que es antes precisamente del festival que es para finales de octubre. Es que yo creo que ya está muy... Morelia ya estaría muy pasado, ¿no? No creo que... O sea, para empezar, ¿tiene distribuidor en México? No sé, eso me queda de tarea. ¡Gracias por ver! Nada más la publicidad, me acuerdo que antes de que se diera la debacle del tráiler, era de que... Ah, pues contrató a su sobrino y su agencia para que le haga el marketing porque nadie le quiera hacer el marketing de su película. Y yo ahí sí decía... O sea, yo honestamente no vi el tráiler, yo soy de los que se prefieren esperar a la sala de cine. Ahorita pues tendría que verlo de alguien que lo volvió a subir porque ya lo eliminaron. Pero literalmente contrató a un sobrino que tiene una agencia de medio pelo para que le hiciera la publicidad. No estoy seguro si él fue el que estuvo a cargo. Sin embargo, sí digo, maravillosa jugada porque gracias a eso se hizo un montón de ruido. Pero la bronca es que el ruido fue con la gente quejosa, ¿no? La que... Los que no afectamos a la audiencia en general. No se traduce en boletos vendidos. Exacto. No, y aparte lo que casi nadie menciona que a mí me parece divertísimo del tráiler que yo sí vi un par de veces. Entonces, es que tiene la voz del mismo Morfeo, de Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. Y narrándote casi casi a través de la historia ha habido genios incomprendidos como, no sé, no sé. Y Francis Ford Coppel. Yo digo, esto es o lo más increíble que yo he visto o literal nos están trolleando. Y todavía a la fecha no me decido por cuál irme. ¿Sabes quién podría hacer algo? Y yo creo que con esto ya cerramos este pequeño extra que, ay, es que queríamos hablar de otras cosas que no tenían que ver con Tim Burton. Lorgos, Lorgos, yo creo que ya se endoció ese güey. El griego ya le hizo daño la falta de azúcar o qué onda. Porque su última película o la amas o la odias al parecer, ¿eh? Sí, mira, por ahí hay como fans empedernidos de Lorgos que lo que saque va a ser bueno pues porque son fans y porque no hay juicio crítico. Entonces, pues, cada quien, y digo, yo respeto. Yo me considero fan de alguna de sus películas. Me parece que La Langosta es una gran película, enorme. Para mí, mi película favorita de él, junto con la favorita, No Pon Intended, que me gustó bastante. Pero últimamente, y creo que tú la habías mencionado en tu reseña que tienes también publicada en Letterboxd, que cada vez que un director se casa o, por decir así, con su musa, que en este caso es Emma Stone, ya también ahí hay como una especie de declive creativo porque esta mujer no solo salió en La Favorita, no solo salió en Poor Things, no solo salió en Kinds of Kindness. Entonces, todavía ya están rodando, ahorita mientras estamos grabando este programa, están rodando nueva película. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, Emma Stone es buena actriz, yo no le voy a dar ningún pero, es una gran actriz cómica. A mí me encantan sus películas, específicamente comedia, pero no ofrece nada y creo que Kinds of Kindness tú la viste y creo que declaraste que no la recomendarías, a pesar de que hay mucha gente que sí dice, no, sí es una película muy interesante, pero interesante no quiere decir buena, ¿no? ¿Tú qué piensas, Dan? Sí, bueno, ya lo publiqué en el Letterboxd y todo por el estilo, compartí algunas perspectivas con Adriana Fernández, con nuestra amiga, a ella sí le encantó. Otras amigas, no sé, Cristina y Mariana, las aburrieron. Yo personalmente me dormí en la película, porque también, curiosamente, tú me conoces y sabes que soy crítico del formato porque uno debe de entender el formato para saber cómo explotar el medio, y el medio es el mensaje, bla, 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 bla. Y la cuestión es que esa, si lo hubiera lanzado como una miniserie de antología precisamente con tres episodios para que vieras episodios de aproximadamente una hora, hubiera funcionado mejor que forzarte a ver dos horas cuarenta y tantos minutos, cuarenta y dos minutos creo, en una pantalla en algo que no tiene conexión per se y que curiosamente en el Stinger te trata de meter una especie de conexión que no termina de cuajar, pero bueno, eso ya no dará detalles porque pues eso es para quienes lo hayan visto. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree, Yorgos? ¿Guillermo Arriaga? ¿O qué? ¿Quién se cree? Podría ser, pero mientras no se crea Guillermo del Toro, porque ese sí, por lo menos sí se pone a revisar mucho más los detalles en guión y producción. Bueno, con eso terminamos. Esto fue algo extra, no sabemos si va a ir para los Patreons o para todo el mundo, pero gracias a todos, gracias Román, adiós. Gracias.